Muerte, ¿qué estás haciendo en tu vida? Este es dinero y este es un Jenga Ok Termina después de hacerlo ¿Sabes, chicos? ¿Sabes lo que hice? Yo hice un canal y ahora voy a poner este y la próxima vez voy a hacer este este D24 Ok Ok Ok, vamos Doe Ok 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Qué? Sí, sí, ya está jugando. Ya, ya está jugando. Ya, ya está jugando. Ya, ya está jugando, ya está jugando. Ya se guarda el motor de esmigo, a lo mejor, que te lo fijáis. Ya está jugando. Ya está jugando ahí. Vamos a meter el motor de esmigo, ya está jugando. Que está jugando. Ya está jugando. Ya está jugando el motor de esmigo. Veo esto. ¿Estás grabando otra vez? Oh my gosh, ¿puedes? ¡Stop! ¡Look at this boy! ¡Just wake up! ¡He's a lazy pump! ¡That's how you're gonna get famous! ¿How much you gonna bet? ¡Muy bien! ¡Bot! 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 ¡Chick! Porque eso está... ¡Mañana yo lo voy a cambiar mañana a las 7 de la que venía! ¡Ok! Porque that thing is too loose. We already got life. So when you connect, ya be careful. Porque that thing is too loose. ¡Ok! ¿No me quilla a sirven los arbolitos de Navidad de Vitos? ¡Ya a word! ¡No! ¡Clari, talk! ¿What are you doing? ¡No! ¡And now this is the digital! ¡No! ¡I'm gonna make it up! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡I'm so many! ¡I look like a zombie! ¡Ok! ¡Do you think! ¡No!